¿Qué es el Clásico? ¿Se cayó el Norte, pero no está mucho tiempo? Sí, también es doloroso perder más en casa. Pero de igual manera el fútbol es así, le trae revanchas. Y bueno, tenemos una muy buena, muy importante para nosotros en lo que se quiere. Ganar el torneo, ganar el campeonato y ganar las vueltas. Sabemos que es muy importante y con mucha más motivación en Clásico. ¿Cómo lo tomaron esa derrota? ¿Como un baño de mitad o no? Parte de, con mucho dolor. Créeme que caló mucho en el grupo. Y bueno, sirve para socar tuercas, para saber lo que a lo mejor no se está haciendo en un 100% y trabajarlo ahora el doble. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué le pasó el Norte? Parte creo que no es desmeritar al rival. Creo que ellos hicieron lo que me imagino yo planeó el técnico porque él mismo lo mencionó también. Hicieron un partido prácticamente perfecto dentro de las anotaciones y las oportunidades. Además, tuvieron más y él lo mencionó mucho sobre esa situación. Pero también creo que faltó un poco más, tal vez, de efectividad nuestra, de oportunidades, de ser un poco más firmes en las jugadas, en las situaciones, para que ellos no estuvieran con tanta libertad. La defensa que había venido, siendo sólida, de verón, hubo un poco quizás de equivocaciones. Sí, tenemos que asumirlo, tomar esa responsabilidad cuando se hacen bien las cosas y cuando no se hacen bien. Y bueno, asumirlo y trabajar, como te digo, ahora al máximo, cerrar aún más el grupo de lo que ya está ahí. Y bueno, enfocarnos en lo que ya viene próximo. ¿Cómo se ve en el Real España? ¿Ya estuviste ahí? ¿Cómo ves este Real España? ¿Cómo te ves en comparación al tiempo que estuviste vos ahí? Como se ve, creo que desde afuera, con mucho joven, con muy poca experiencia a lo mejor, no tanto como lo que había anteriormente, con la presión que había semana a semana de tener que ganar. Veo que ahora no tienen esa presión, a pesar de ser un equipo grande, no es la presión que se tenía en ese momento. Pero como un proceso lleva, no sé si se lo van a dar o no, pero tenemos que enfocarnos más en nuestro trabajo que en el trabajo que trae España. ¿Después de perder en este partido anterior, es una obligación ganar el Real España? Siempre es una obligación ganar. Para nosotros es una obligación siempre ganar. Y más un clásico, más un equipo con el cual, de una u otra forma, tienes la idea de que te puedes enfrentar en las finales o al final del torneo, y saber que es un golpe de autoridad, ganar ahorita y seguir peleando en la punta. ¿Y ese promedio que lleva, que hace el análisis propio en los minutos que ha subido? ¿Promedio de? Bien, bien, pero al final todos lo sacan los resultados. No es por lo que hagamos bien o hagamos mal, sino el resultado favorable al equipo. Estamos todos, un grupo de 30 jugadores, pensando en lo mismo, sacando los resultados para ganar, para jugar bien. Y bueno, esperar que todo sea como grupo y no individual. ¿Pero hasta el momento te sientes bien con tu rendimiento o crees que le puedes dar más a Olímpico? Me siento bien, más no cómodo. Sé que podemos dar mucho más y bueno, cada día trabajamos para eso.